Muchos nervios en Krasnodar, en la sede de la concentración española. El futuro de Julio Lopetegui está en el aire, podría ser incluso destituido. Ahora mismo están reunidos con Fernando Hierro, con Luis Rubiales, con los jugadores, con Sergio Ramos a la cabeza. Y no se sabe lo que puede pasar. A las 12 y media, hora de aquí, 11 y media, ahora española habrá rueda de prensa donde todo quede que quede aclarado. Jordi Isil para Sport desde Krasnodar. Comenzamos la rueda de prensa del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Hace una primera intervención y a continuación podéis hacer las preguntas que os tiene ese poder. En nombre de la Real Federación Española de Fútbol, para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Es un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección esté aquí. Si la selección ha llegado con esa calidad, con esos resultados, ha sido en gran parte por su buen hacer y sin lugar a dudas. En esta sala de prensa se ha anunciado el cese de Julen Lopetegui como seleccionador español. En estos momentos el técnico se está despidiendo de los jugadores en el vestuario de las instalaciones de la Academia de Krasnodar. Y Luis Rubiales ya está trabajando en la búsqueda de un sustituto. Quiere un sustituto inmediato que venga de fuera. El primer candidato es Quique Setién, pero el técnico del Betis no lo ve del todo claro. También se ha contactado con Sánchez Flores. Hay distintos nombres sobre la mesa y se tomará la decisión de forma inmediata. Esta tarde hay entrenamiento seguramente con Albert Célades al frente, pero la idea en estos momentos es que haya un seleccionador que venga de fuera. El terzo latín del Betis no lo ve del todo claro. Gracias por ver el video.